bueno vamos a hablar de la tijereta o no hola yo soy valen yo soy sophie y hoy vamos a hablar de el vídeo más pedido bueno siempre digo lo mismo pero de verdad que lo piden mucho no voy a decir otra cosa si en realidad es el vídeo más visto fue uno de los vídeos más vistos de nuestro canal pero como nosotras hicimos un vivo dijimos bueno hay que repetirlo pero mejor así que hoy vamos a hablar de sexo entre mujeres y personas con vulva versión 2.0 pero antes no te olvides de suscribirte al canal prende la campanita si quieres que te lleguen las notificaciones para que te enteres cuando subimos un nuevo vídeo y dale like si puedes compartir y dejanos todos tus comentarios y adivina que te puedes hacer miembra y eso también nos ayuda muchísimo a seguir con el canal y seguir creando contenido pero igual no te preocupes que el contenido va a seguir siendo gratuito aunque no tengas miembra pero bueno estaría buenísimo si puedes que nos des una manito bueno y sin más preámbulos vamos a comenzar con este vídeo que es revelador porque también te vamos a estar dando un montón de consejitos porque quiero decirte algo si bien no somos expertas y en sexología porque no somos expertas en sexología no soy sexóloga ella no es sexóloga pero ella estudió sexología así que puede hablar con conocimientos de causa y yo voy a hablar de mi experiencia sí pero igual está buenísimo esto que estamos diciendo saben porque porque le vamos a dar tips eso es lo importante a este vídeo se van a llevar unos tips increíbles para que su sexo me jode y vos te debes estar preguntando porque nos han llegado mensajes de yo quiero tener relaciones sexuales con una persona con vulva una mujer y no sé cómo no sé cómo empezar porque estuve con hombres ponerle y si no estuviste con hombres y es tu primera vez tampoco sabes cómo abordar porque bueno porque no te sentís cómoda o segura entonces también este vídeo es eso es vamos a empezar a arte estas herramientas que dijo valen para que tengas el mejor sexo primero sacarte los prejuicios todos esos miedos que tenés todas esas cosas que tenés en la cabeza de cómo hacerlo de que no sé porque bueno yo nunca tuve experiencia porque me da miedo por lo que sea eso ya lo tenés que sacar de tu vocabulario porque lo único que hace es bloquear su libertad sexual y te hace pensar cosas que no deberías estar pensando solo sintiendo entonces a sacarse los prejuicios como primera parte y para arrancar este vídeo sí a la mierda de los prejuicios hablando mal y pronto sí totalmente que te parece sofí si hablamos de juguetes me encanta tú eres un juguete qué pensás de los juguetes yo tenía mis prejuicios porque porque cuando arranqué había todo un prejuicio entre las lesbianas estaba mal utilizar juguetes entre que lesbianas y no sé entre las que te juntabas vos si te decían que no había que usar juguetes me decían que sí como que no había necesidad de traer juguetes porque más que nada por el tema de la penetración no te puedo creer que claro porque parece un dato con un nombre amo nunca escuché me encanta sí bueno hay un prejuicio en esto en serio bueno igual está bueno como tenerlo claro tenés que tener la posibilidad de elegir para mí el tema de los juguetes si tenés ganas de utilizarlos está buenísimo si no tenés ganas de utilizarlos también está buenísimo y la verdad es que lo que hace los juguetes o sea hoy han avanzado muchísimo los juguetes están buenísimos ya no son como una forma fálica de un pene entonces hoy capaz podés hasta tener algo con una forma de un patito podés tener algo con una forma mucho más simpática que no requiere algo con venas ver algo así tipo con venas y todo que todo bien todo bien con la vena pero es como bastante incómodo entonces eso está muy bueno los juguetes avanzaron un montón en caso de que tenga ganas de usar juguetes y no los estés usando te recomendamos explorar ponete a mirar fíjate buscar internet los diferentes tipos hay uno que se llama succionador de clítoris que es el puto amo de la vida en general o no si no es lo mejor que hay si el succionador de clítoris es dios y después hay varios también si hay varios juguetes pero esto que dice valen empecé a buscar por internet hay un montón de juguetes para que puedas darte placer exactamente entonces esto de buscar es lo más lindo que hay y además está bueno esto de jugar con tu pareja si estás en pareja si no estás en pareja jugá sola bueno si totalmente esto de empezar a buscar para qué sirve cada juguete como es súper interesante si ya dijiste que no vas a usar juguetes perfecto es totalmente entendible pero de golpe te puedes encontrar con alguien que sí quiere utilizar juguetes y también podés ser la persona que utiliza esos juguetes en la otra persona si vos no querés pasar por esa situación por así decirlo ahora quiero que te quede claro que el juguete no es solo para la penetración si esto que quede súper claro tenés un montón de juguetes vibradores tenés juguetes a distancia que puedes prender desde acá y la persona está en no sé en otro país lo vas manejando vos como para que se pueda generar placer a distancia está buenísimo bueno nada es ilimitado lo puedes pedir por internet y me parece que siempre es una linda forma para ver qué es lo que a vos te gusta chequear ponete a chequear y está buenísimo claro descubrí que te gusta no? si y como decía Sofi no necesitas estar en pareja puedes estar sola y también hermosamente pedirte a tu casa y pasarla súper bien y conocerte y un montón de cosas lo que nos lleva a otro tema que es la masturbación militante de la paja militante de la paja bueno mi amor yo un poquito menos pero si paja al poder 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 o si que les puedo decir yo para mí siempre voy a esforzarme porque especialmente las mujeres a quienes nos han dicho mujeres o personas con vulva a quienes nos han dicho que masturbarnos estaba malo nos dieron la libertad no nos enseñaron que el auto placer es recontra sano entonces yo siempre voy a impulsar la paja y por qué es muy importante esto porque la única manera de conocer lo que a nosotras nos gusta o lo que nosotras queremos o lo que nosotras disfrutamos es conociéndonos primero nosotras o sea no hay otra manera que no sea con el auto placer con tocarse además si vos sos mujer y te tocas y te exploras y ves que te gusta y vas probando cuando tengas otra mujer enfrente vas a saber un poco más que hacer porque te auto conociste y enfrente tenés un cuerpo parecido al tuyo o no pero es casi que lo mismo bueno muy bien ponele no está mal no está bien obvio existen cuantos cuerpos cuantas personas existen pero está bueno también porque es similar hay una similitud totalmente sabes como lo que te gusta a vos capaz también le puede gustar a la otra persona eso está buenísimo o no pero para eso hay que preguntar siempre siempre entonces tema 2 la masturbación conocete liberate en ese sentido para poder disfrutar tu sexualidad con otra persona y dársela también a la otra persona en el sentido de el momento de la sexualidad entre dos personas son dos sexualidades que se unen ok entonces hay que estar justo con la cabeza bien puesta en el lugar correcto tranquila con vos misma como para poder disfrutar del todo y esto me parece súper importante conocerte es verdad mi amor si y tengo un consejo muy grande si estás en ese momento a sola con ella no hiciste nunca nada te invito a que respires profundo te conectes con tu cuerpo te conectes con lo que está pasando con la energía con la respiración de la otra persona con la mirada con el tacto tocarla de ver cómo se siente que le gusta pregúntale si te gusta esto está bueno si le gusta más fuerte no todo el tiempo no no te interrumpía pero eso tenés que tratar de navegar el momento presencia estar presente para ver qué te gusta y que le gusta a la otra persona verdad persona el flow el flow el flow de mi amor el flow de mi amor hablo del flow desde un lugar súper lindo que no es para tomar a la ligera que es la protección es muy importante que se protejan acá tenemos les vamos a dejar acá acá hay les vamos a dejar la tarjeta de un vídeo que es sumamente importante que vean que es sexo seguro entre personas con vulvas y está buenísimo y siempre verlo desde el lado positivo nunca tenerle miedo al sexo en sí no hay que tenerle miedo al encuentro sexual pero sí hay que tener en cuenta las maneras de cuidarse hay un montón de proyectos que están avanzando por suerte para poder lograr un preservativo para vulvas pero en el mientras tanto hay métodos un poco más caseros que van a ver acá que se pueden hacer pero por favor véanlo es muy importante que nos informemos así podemos visibilizar esto que no es una estúpido no no es una estupidez porque además no hay nada más lindo de tener un sexo hermoso estando tranquila tranquile totalmente así que mi amor qué pensás de vivir el sexo sin temores importantísimo es importantísimo para poder tener un sexo pleno total y después tener uno no se da cuenta pero por más que seas vos te crees a veces open mind de mente abierta con ciertos temas por ahí en el sexo aunque no lo creas hay fantasmitas que te están mordiendo la cabeza y no te dejan ser plena en el sexo total así que ojo ojo agarrate en esa para poder quitarlo en lo posible para poder disfrutar y también como temas corporales inseguridades del cuerpo de que ya basta con eso por favor tu cuerpo es hermoso así como es y está hecho para disfrutar estás hecho para disfrutar a no ser que seas asexual y eso también está es una orientación y está excelente pero mientras tanto si vos querés tener sexo sabe que si te nace tu cuerpo está hecho para disfrutar y vos te mereces disfrutar aunque en algún momento hayas pensado lo contrario te hayan dicho lo contrario lo que fuere no te dejes llevar anda para adelante averiguar y no sé buscar disfrutar metete en internet busca un juguete averiguar todo lo que vos quieras porque hay un montón de información en lugares donde obviamente que son responsables para información y sacate también el prejuicio social si total porque hay culturas pacatas con la sexualidad de las personas imaginate con la sexualidad de una mujer con una mujer bueno esto que dice Sophie también súper me parece bárbaro que lo tengan en cuenta como que no se dejen llevar tampoco por la no educación como que aunque esté invisibilizado en eso estamos trabajando en visibilizar en hablar de estos temas porque es súper importante si no sabes cómo hacer porque tenés miedo por estar con otra mujer porque no hay información o por lo que sea no importa busca la voz así lo anda para adelante y disfruta de tu sexualidad que te lo mereces ok descubrí qué es lo que te gusta eso creo que es el kit de toda la cuestión cuando estás en el antes en el durante descubrí y cada relación sexual con cada persona es un mundo no hay dos personas iguales total pero bueno vamos a hablar de la tijereta o no bueno la tijereta es la tijereta porque nos preguntan la tijereta puede ser así 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 así puede ser de muchas formas y saben que es hermoso está perfecto a disfrutar de eso también para con el pito este lo pido por favor esos pitos son zanahorias es fálico es una zanahoria mujer es fálico hay un montón de poses y posiciones entre mujeres pero no necesariamente tenés que hacer las cosas exactamente como lo le... digo el kamasutra de las lemianas si exacto no para si no quieres hacer la tijereta no la hagas el sexo oral hay miles de cosas para hacer también hay otras posiciones que no tienen que ser hay múltiples combinaciones si pero la pregunta y la tijereta la tijereta es eso eso que es y funciona o depende para qué persona puede funcionar está buenísimo pero no es necesario hacer la tijereta para tener sexo con otra mujer no es si te gusta claramente como descubrí descubrí tu flow baby descubrí tu flow o sea para que hicimos este video para que disfrutes de tu sexualidad estés orgullosa de tu sexualidad y adelante siempre visibilizando con todo el amor con todo lo que necesites la educación la información porque es lo más importante hablar de estos temas verdad mi amor si es muy muy importante hablar de estos temas en tu casa con quien tengas alrededor en tu cabeza con vos misma